Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este webinar de Patrimonio y Cambio Climático aquí desde la República Argentina y en nombre del ICOMOS. Queremos agradecer a todos los panelistas que nos acompañan en este momento y a los más de 450 que se han anotado en este webinar de más de 30 países. Gracias a todos. Adelante. Bienvenidos a nuestro webinar. A continuación vamos a reproducir una serie de videos contando el programa en el cual se enmarca este webinar. Welcome to the climate change webinar. We are going to share some videos about the program in which the webinar is organized. Gracias a todos. 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 Voy a aprovechar estos minutos iniciales para comentarles la dinámica con la cual pensamos este webinar. está estructurado en tres panelista. Y al final de cada panel vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, las personas que estén sintonizando la transmisión en vivo a través de YouTube pueden escribir sus consultas en el chat de YouTube. Y nosotros, gracias a todos. Y al final de la presentación del equipo de la presentación de la presentación del equipo de traducciones. chat de youtube y los coordinadores de traducciones van a hacer las traducciones para inglés y español para facilitar el espacio el webinar está organizado en tres paneles al final de estos paneles vamos a tener una sesión de Q&A sesión so if you have some questions please write them on the youtube chat the coordinators of the translations are going to translate those questions to spanish and portuguese vamos a dar lugar entonces ahora al video de apertura de este webinar a cargo de pedro de leyes presidente de icomos argentina buenos días y buenas tardes a todos y a todas el webinar patrimonio y cambio climático que estamos presentando es una actividad abierta que forma parte del curso virtual sobre el cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural estas son las primeras actividades del programa nuevos abordajes del patrimonio que estamos organizando desde icomos argentina programa que tiene como objetivo generar espacios de reflexión y de interpelación del patrimonio en temas como género profesionales emergentes diversidad cambio climático derechos humanos migraciones e inmigraciones resiliencia e inclusión tanto el webinar como el curso son organizados por el comos argentina junto a la fundación ciudad de la plata y a la organización patrimonio y cambio climático y cuentan con el auspicio de las siguientes instituciones la oficina regional de unesco para américa latino y caribe el consejo internacional de monumentos y sitios la facultad de arquitectura y diseño de la universidad católica de la plata la secretaria de extensión de la misma universidad la asociación de directores de museos de la república argentina el comité científico internacional de y como de energía sostenibilidad y cambio climático el Grupo de Trabajo de ICOMOS sobre Cambio Climático y Patrimonio la Red de Patrimonio Climático el Comité Científico Internacional de ICOMOS de Preparación para Riesgo y el Grupo de Trabajo de ICOMOS de Profesionales Emergentes queremos agradecer especialmente la participación de los y las disertantes en este webinar a Mr. Tuesi Kono, Presidente de ICOMOS a Mr. Peter Cook, Presidente del Comité Científico de Energía, Sostenibilidad y Cambio Climático a Mr. Andrew Potts, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Patrimonio a Mr. Christopher Marion, Presidente del Comité Científico de Preparación para Riesgo al Ingeniero Pedro Palacios Igliauri, Coordinador para América Latina y el Caribe de la Red de Patrimonio Climático a la Dra. Estais Ibalis, Coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional de Profesionales Emergentes al Lic. Walter Riesanto, Presidente de la Asociación de Electores del Museo de la República Argentina al Arquitecto Guillermo García, Vicepresidente de ICOMOS Argentina al Arquitecta Gabriela Santibáñez, Coordinadora para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes también agradecer a los coordinadores de este webinar a los que hicieron posible al Arquitecto Guillermo García, al Arquitecto Mauro García Santacruz a la Licenciada Jimena García Santacruz, a los miembros de ICOMOS Argentina y de la Organización Patrimonio y Cambio Climático por último también queremos agradecer a los más de 250 profesionales que se inscribieron en este webinar y que pertenecen a más de 27 países, entre los que se encuentran Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Trinidad, Turquía y Uruguay A todas las organizaciones, a todos y todas los exaltantes y los participantes, muchísimas gracias Gracias por ver el video De esta forma entonces, con las palabras del arquitecto Guillermo García y las palabras del arquitecto Pedro de Leye damos por abierto oficialmente el webinar Patrimonio y Cambio Climático y a continuación vamos a comenzar con el panel número 1 en el que veremos las presentaciones de Mr. Toji Kono, presidente de ICOMOS del ingeniero Pedro Palacios, coordinador de la red Patrimonio y Cambio Climático para América Latina y el Caribe y del licenciado Walter Di Santo, secretario de extensión de la Universidad Católica de La Plata y presidente de ADIMRA, Asociación de Directores de Museos de la República Argentina Hello everyone, my name is Toshu Kono, president of ICOMOS ICOMOS was established in 1965 to further cultural heritage conservation and stipulated not go free of its status A landmark e-commerce scientific consults in Brazil on global climate change held in Pretoria in 2008 concluded that climate change anticipated loss and destruction as much as preservation for cultural heritage. Since then, climate change has been a major concern for ECOMOS However, the situation has been far from ideal. Many national climate adaptation plans still miss the potential impact to heritage While many heritage professionals, offshore organizations and advocates are not yet directly engaged in any climate action The world is going through the rapid and far-reaching transitions discussed in the IPCC's special report on global warming of 1.5 degrees Celsius Achieving the ambitions of the Paris Agreement requires dismantling the barriers to full recognition of the cultural dimensions of climate action In 2017, the 19th triannual ICOMOS General Assembly held in New Delhi laid out a vision for mobilizing the cultural heritage community for climate change Since then, ICOMOS has been active and at the 43rd session of the World Heritage Committee held in Baku on July 3, 2019, ICOMOS presented its report The Future of the Future of Our Pasts Engaging Cultural Heritage in Climate Action Outline of Climate Change and Cultural Heritage As this outline points out, the SDGs and the Paris Agreement recognize that cultural heritage can guide choices that promote human actions in ways that support resilience and sustainability And by extension, climate resilient development pathways Cultural factors shape enabling conditions for adaptation and mitigation Including whether and how people respond to appeals for climate action In order to understand this potential, it is crucial to appreciate the breadth of the concept of cultural heritage Over time, the meaning of cultural heritage has expanded from single monuments and sites to cultural landscapes, historic cities and serial properties Furthermore, the intangible dimensions of the heritage have been stressed in various contexts The entirety of knowledge derived from the development and experience of human practices, representations, expressions and skills is the basis of this exercise Despite the profound connection between climate change and natural and cultural heritage The talents of thousands of heritage experts and communities who bear traditional knowledge have not yet been mobilized on climate change issues This lost opportunity is often greatest in cities The e-commerce outline report responds to that gap Part 1 maps the core considerations and the competencies of cultural heritage to the major sectors of climate action derived from the Paris Agreement Part 2 catalogues the ways in which climate change drivers are impacting cultural heritage Climate change, climate change, climate change, climate change requires new approaches to heritage And it is hoped this outline will support such shifts Also this outline endeavours to advance the understanding of the dynamics in this field And to increase the ambition and effectiveness of diverse actors and constituencies In the urgent work of safeguarding our planet and its heritage In this context, I am pleased to inform you that together with UNESCO E-commerce is preparing an expert meeting with the IPCC on climate change and heritage For the second half of this year or the first half of 2021 I am convinced that the outcome of this expert meeting will be an important guidance for policymakers, scholars and scientists Stimulating attention to existing research gaps and promoting opportunities for collaboration Thank you Soy Pedro Palacios alcalde de la Ciudad de Cuenca en Ecuador ??? CO vai być co-presidente por Latinoamérica de la Red de Patrimonio Climático Me gustaría agradecer por este espacio brindado al Comité Argentino de ICOMOS, Fundación Ciudad de la Plata y la Iniciativa Patrimonio y Cambio Climático. Y comentarles que entre las áreas de acción y cooperación de la red de patrimonio climático tenemos responsabilidades como determinar cómo los actores del arte, la cultura y el patrimonio pueden informar las políticas climáticas y ayudar a cumplir sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. A través del abordaje sostenible de las dimensiones culturales de los patrones de consumo y producción, energía limpia y uso de la tierra y eficiencia de los recursos. Apoyar a las oficinas y agencias de arte, cultura y patrimonio para que comprendan su papel en la planificación de la ruta hacia la descarbonización profunda, incluyendo su rol en la reducción de la huella de carbono del entorno histórico construido, en línea con el objetivo del Acuerdo de París. Además, el escalamiento de políticas innovadoras que brinden soluciones, replicando y difundiendo mejores prácticas y nuevos enfoques para las artes, la cultura y el patrimonio. Que activen estrategias de comunicación, educación y acción climática basada en el patrimonio cultural. Conectar a actores relacionados al arte, cultura y patrimonio a nivel local, regional y nacional, con expertos en cambio climático y colegas gubernamentales alrededor del mundo. Facilitar la participación de los líderes de las artes, la cultura y el patrimonio en foros regionales e internacionales, incluyendo las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras plataformas de la misma, así como los esfuerzos mundiales a nivel profesional. En este sentido, y para generar un mayor impacto, la Red de Patrimonio Climático ha firmado un memorándum de entendimiento con el CC35, con el objetivo de generar el mayor impacto posible en las ciudades capitales de las Américas, para lograr las metas del Acuerdo de París en el marco de las Naciones Unidas, frente al cambio climático, haciendo hincapié en que las artes, la cultura y el patrimonio se ven afectados por el cambio climático y constituyen un activo para la acción climática, y que las artes, la cultura y el patrimonio constituyen un recurso inestimable para ayudar a las comunidades a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la capacidad de adaptación, aunque también deben abordarse los riesgos que los defectos del clima entrañan para esos recursos. Muchísimas gracias por su atención durante estos minutos y por su predisposición en el cuidado de la tierra, de nuestro hogar. ¿Qué tal? Soy Walter Patricio Di Santo, docente universitario, director del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, de la Universidad Católica de La Plata, donde soy subsecretario de Extensión. Además, dirijo numerosas actividades e investigaciones y presido la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina. Así que, durante este curso, trataremos estos dos temas que se retroalimentan y trabajan en conjunto. Las actividades del Museo de la Universidad Católica como extensión de la Universidad, y la Asociación de Directores de Museos, que muchas veces interactúa con este museo y con los museos del país. Pensemos que la actividad del patrimonio y su defensa, y más aún, la inclusión de todo lo que nos remite a la preservación y a la relación con el medio ambiente, ha surgido en las últimas décadas. Pero la Universidad Católica, desde su Facultad de Arquitectura, creada en 1964, ya había, desde sus orígenes, iniciado la idea de la preservación del patrimonio. Tanto que muchos de los actuales preservacionistas a nivel internacional, que surgieron de la Argentina, han pasado por sus aulas. Pero, hablemos desde el museo. El Museo de Arte Contemporáneo es un espacio abierto a la comunidad, que acerca la extensión desde la universidad, a todos aquellos que estén interesados en las propuestas que el museo ofrece. Actividades como conferencias, presentaciones de libros, y muestras mensuales. Durante 10 de los 12 meses del año, se inauguran 7 muestras en sus salas. Así que realizamos más de 70 exposiciones individuales por año, y esas muestras siempre están coordinadas y trabajadas previamente, desde numerosos enfoques. Indudablemente, los relativos a la misión y a la visión de la universidad y del museo. Por tanto, generamos exposiciones invitando artistas consagrados y artistas jóvenes también. Hay diferentes salas para las propuestas emergentes y las propuestas ya establecidas. De forma tal que todas las posibilidades estéticas vigentes estén presentes y las podamos compartir y analizar. El mismo espacio del museo tiene la cualidad que sus salas están interrelacionadas. Por tanto, los públicos se comparten. Y sumamos conciertos, charlas, conferencias, café con los artistas, que nos posibilita interrelacionar los públicos. Más adelante charlaremos de esto también, porque tiene mucha importancia en el hecho de la preservación y en el espacio en sí mismo. En la universidad, indudablemente, seguimos la Constitución del Coro de Eclesia, y la Laudatio Si es una encíclica de Francisco donde nos pide que cuidemos nuestra casa común. Y esta casa común en la que habitamos necesita que todos nosotros tengamos un compromiso para que el espacio que nos permite desarrollarnos siga creciendo y viviendo normalmente. Nosotros tenemos un compromiso como universidad hacia esto, por lo tanto, auspiciamos numerosas investigaciones al respecto y trabajamos, como decíamos, con otras instituciones, como en el caso de la Asociación de Directores de Museos, que me toca presidir, en donde hemos organizado también actividades afines. ADIMRA tiene varias décadas de trabajo en donde los directores de museos en un pie de igualdad trabajamos en conjunto para intentar mejorar la realidad de los museos, de sus directores y el futuro de ellos. Por tanto, el hecho de analizar las necesidades edilicias, los cambios que estos tiempos traen sobre ellas, las nuevas necesidades, nos permiten avanzar en nuestra posibilidad de proyectar, de coordinar y de generar agendas que nos permitan a todos construir un mundo mejor. Queremos agradecer a los panelistas, a Toji Kono, presidente de ICOMOS Internacional, al ingeniero Pedro Palacios, coordinador para América Latina y el Caribe de la Red Patrimonio y Cambio Climático, y al licenciado Walter Rizanto, secretario de Extensión de la Universidad Católica de La Plata y presidente de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina. De esta forma vamos a comenzar la primera sesión de preguntas y respuestas. Nos acompañan también en representación del ingeniero Pedro Palacios, la licenciada Sofía Arce y la arquitecta Mónica Cabrera, de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Hemos estado recibiendo algunas consultas a través del chat en vivo. Vamos a plantear la primera. En este caso es para el arquitecto Pedro De Leye, quien nos dio la bienvenida a este webinar. Y la pregunta es si nos podría comentar alguna de las actividades que realizó ICOMOS Argentina vinculada con los temas de patrimonio y desarrollo. Perdón, Pedro, no te estamos escuchando. Perdón, perdón. Sí, sí me escuchan. Perfecto. Bueno, en relación a patrimonio y desarrollo, y cómo es Argentina ha sido pionera en este abordaje, posiblemente, probablemente, el arquitecto Guillermo García tenga más memoria que yo en describir los seminarios internacionales que hemos realizado en Argentina vinculados al patrimonio y desarrollo. Voy a empezar atrás para adelante. El tercer seminario y Congreso Internacional lo organizamos en el año 2015, en la ciudad de La Plata y tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Jordi Borja, donde trabajamos, entre otros temas, el abordaje vinculado al turismo cultural, a las comunidades, a la resiliencia, donde tuvimos cerca de 200 trabajos que se presentaron y que se expusieron. Hubo dos jornadas anteriores que siempre se organizaron con la Universidad Católica. Una fue en el 2013, la anterior, que sería la segunda, que se realizó en un espacio cultural en la ciudad de La Plata, donde también hubo numerosas presentaciones. Y ya el primer congreso se hizo en el 2011, pero yo en ese momento no estaba a cargo de la presidencia de la Secretaría. Lo tengo menos presente, pero sí tenemos un gran trabajo. Y también comentar que, con motivo de realizarse en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en el año 2018, la Asamblea General de ICOMOS, se realizó también un seminario internacional de patrimonio y desarrollo, donde se presentaron muchas ponencias de distintos países del mundo. Esta también se organizó conjuntamente con ICOMOS y con la Universidad Católica de La Plata. O sea que tenemos como una experiencia importante en relación a este tema con cuatro congresos internacionales. Bueno, no sé si con esto respondí la pregunta, Mauro. Perfecto. Hice apelación a mi memoria porque no me he acordado tanto las fechas. 2013, 2015, 2018 me acuerdo. La anterior, 2013, ya se me ha perdido un poco la historia. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Guillermo García, ¿quiere complementar la respuesta? No, básicamente, muy claro, muy memorioso, Pedro. Así que sí, muy bien. Y lo importante es que nosotros, incluso desde este grupo de ICOMO Argentina, junto con el equipo de investigaciones de la Universidad Católica de La Plata, comenzamos a hablar de patrimonio y desarrollo mucho antes que la UNESCO lo hiciera, incluso al año siguiente a que nosotros hicimos el primer congreso, la UNESCO declara ese año de patrimonio y desarrollo. Perfecto, muchas gracias a ambos. Luego tenemos una consulta para la ciudad de Cuenca, no sé si me están escuchando por allí. Perfecto. Tiene que ver con si pueden comentarnos algunos de los proyectos que estén desarrollando vinculados con patrimonio y cambio climático o algunos que estén proyectando para realizar el próximo año, en todo caso. Claro que sí. Bueno, pues, muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos desde la Alcaldía de Cuenca. No sé si se me oye bien. Te escuchamos perfectamente. Bueno, pues, dentro de los proyectos que la Red de Patrimonio Climático está trabajando para el sector latinoamericano y de Centroamérica, estamos con dos eventos en concreto. Uno es nuestro evento anual, sí, en el que se tratarán diversas temáticas acerca de patrimonio climático y también tenemos una actividad en concreto. Acabamos de firmar un convenio con CC35 para realizar actividades ya concretas. Entonces, esta es una red, una red nueva, una red que se está construyendo desde hace dos años y, bueno, estamos abiertos justamente y era la invitación también del señor alcalde para que nuevos organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, bueno, puedan conocer de la Red de Patrimonio Climático, puedan participar de la misma y, bueno, podamos sumar también esfuerzos a nivel latinoamericano. Tenemos varios esfuerzos desde, bueno, California, trabajamos mucho con la Red del Norte, sí, con la Red de Patrimonio Climático de América del Norte, está ubicado por zonas. Tenemos Europa, tenemos Asia, Oceanía, y, bueno, Cuenca acaba de unirse para liderar lo que es Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta también para ustedes que tiene que ver con, durante el video, el alcalde se menciona a un acuerdo que se firmó entre los alcaldes de América Latina. Consultan si hay más información o, en todo caso, si está por publicarse en la web y nos pueden dejar algún dato al respecto. Claro que sí. Bueno, para quienes deseen tener más información de este nuevo convenio que hemos firmado como red con CC35, pueden acceder a la página web de la Red de Patrimonio Climático donde van a obtener más información. Incluso, estamos participando también en un siguiente evento el 17 de agosto donde se hará el lanzamiento ya oficial de este nuevo convenio. Entonces, igualmente, los invitamos, bueno, para que puedan acceder a más información de este convenio específicamente en la Red de Patrimonio Climático que les voy a dejar el link en el chat en este momento. Perfecto, muchas gracias. Nosotros vamos a compartir esta información con las personas que nos están viendo a través del streaming en YouTube. Y hay una pregunta para el licenciado Walter Di Santo que tiene que ver con el trabajo que ha desarrollado ADIMRA en el protocolo post-COVID-2019. Si nos puede comentar un poco cómo fue la experiencia. Sí, un gusto. Primero, agradecer a los participantes y comentar que esta pandemia nos ha tenido a todos en vilo y el organizar un protocolo para los museos en principio un protocolo base para que todos los museos puedan adaptarlo a sus necesidades, teníamos que tener en cuenta claramente el tema del cambio climático y las influencias que estas reaperturas pudieran tener en él. Así que, entre las recomendaciones a los museos se incluyó el tema del análisis del no uso de los aire acondicionados, el análisis de qué elementos se pueden utilizar o recomendar para la limpieza de los museos, para el ingreso y egreso de los visitantes, todas las condiciones particulares que deben ser tenidas en cuenta al momento de la reapertura, dado que aún hoy en Argentina los museos siguen cerrados, dado que las curvas no han tenido las expectativas que se esperaban. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Todas aquellas preguntas que no hayamos tenido la posibilidad de hacerlas en vivo, después se las enviaremos a los disertantes y las publicaremos a través de las redes sociales. Les agradecemos tanto a los disertantes como a las personas que han participado de esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar ahora el segundo panel del webinar. En él veremos los videos de Stacy Valis, que es la coordinadora del Grupo Internacional de Trabajo de Profesionales Emergentes de ICOMOS, Mr. Andrew Potts, coordinador del Grupo de Trabajo en Cambio Climático de ICOMOS, Mr. Peter Cox, presidente del Comité Científico Internacional de Energía, Sustentabilidad y Cambio Climático de ICOMOS, Mr. Christopher Marion, presidente del Comité Internacional de Preparación para el Riesgo de ICOMOS. Nuevamente, luego de las presentaciones, abriremos un segundo espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Good morning, good afternoon and good evening to everyone. I'm Stacy Valis and I'm privileged to contribute to this exciting webinar and virtual course organized by our friends and peers at ICOMOS Argentina. So, muchas gracias. By way of a very brief introduction, I'm from ICOMOS New Zealand and I coordinate the ICOMOS International Emerging Professionals Working Group or EPWG within an international team and with the guidance of Toshi Kono, Sheridan Burke, Gideon Koren, Peter Phillips and Mikaela Landa. And over the next few slides, I will share a brief snapshot of three key EPWG efforts in engaging cultural heritage in climate action. Now, as mentioned during our recent webinar, the intersection between cultural heritage and climate action is hardly better summed up than through the words of the ICOMOS International President, Toshi Kono. As emerging professionals, we view these words as a call to action to highlight the inherent role that cultural heritage may play in identifying solutions to these pressing issues. So, for those who may be less familiar with our network, the EPWG or Emerging Professionals Programme was established in 2017 in order to enable increased and rich scientific dialogue between established and emerging professionals or practitioners. At the moment, our group currently consists of approximately 90 representatives and meets at least once a month to track progress across various projects. Please do not hesitate in making contact with us either through Facebook or an email as we very much welcome both queries and new members. Now, over the past few years, many discussions have focused on the urgent subject of climate change and to this end, we have contributed within past and ongoing work streams for the support of Andrew Potts, who is, of course, the international focal point for the ECOMOT Climate Change and Heritage Working Group. And the first of these has been to share scientific input to the international publication entitled Future of Our Pasts that was launched in Baku in July 2019 at the 43rd session of the World Heritage Committee. Now, through NC's, ISC's and task forces, emerging professionals had the opportunity to work alongside expert members to share feedback on the key themes of high ambition, adaptation, mitigation, as well as loss and damage, all drawing from the Paris Agreement 2015. More recently, the EPWG has organized a thematic dual webinar series with the ICOMOS Climate Change and Heritage Working Group to foreground these themes. And the first session took place in June 2020, featuring the topics of carbon impacts, risk reduction and links with the SDGs through the work of Peter Cox, who is, of course, the president of ISCES. So the opportunities and approaches undertaken across the European region as shared by Peter were subsequently complemented through the work of Professor Watiya Pitangnipur, Ilya Nakhon, and Dr. Isabel Rivera-Colazzo, respectively, working across Northern Thailand, Fiji and Puerto Rico. As summed up by Andrew Potts, key learnings from these sessions included a shared sense of urgency, coupled with a shared sense of optimism and supported by highly diverse interdisciplined ratings of researchers and practitioners. Looking into the future, we are currently working with Andrew and the CCHWD to devise platforms for further intergenerational dialogue through ECMAS's contribution within the Climate Heritage Network or the CHN, as many may know it. And I'll end by noting that we are also very excited to be working with Dr. Marcie Rockman, who many will know towards the, towards EP involvement within the proposed IPCC expert meeting with a number of partner organizations. So at that, I'd like to say thank you very much and please do get in touch. My name is Peter Cox. I'm president of ICOMOS International Scientific Committee on Energy Sustainability and Climate Change. I'm also an active member of ICOMOS Ireland. My company, which is a private company, Carrick Conservation International, is a leading materials analysis and in heritage buildings. The International Scientific Committee on Energy Sustainability and Climate Change grew out of a meeting in Dublin held, which was the ADCOM meeting of 2010. And it was just after the European Union had introduced low energy directives. And our concerns were that this might have a negative effect on heritage buildings, older buildings and particularly traditional buildings. So we formed a work group and we presented reports at a Paris meeting and then we presented the International Scientific Committee at the Beijing meeting in 2013. And it was ratified by the board. And effectively, the three main goals of the ISCES plus CC is energy efficiency in traditional and heritage buildings, climate change and its effect on heritage and promoting low carbon solutions for our existing traditional and heritage buildings. And it's really we're getting down now to mostly promoting carbon or at least recognising carbon. All legislation to date called NZEB or near zero energy buildings, et cetera, are really concentrating on operational carbon. Whereas we feel the real fight and the most important part is actually the embodied carbon in our built heritage. We're very involved in international research and we're working with the Fraunhofer Institute of Building Physics in Germany and they have a live laboratory which is a wing of an 18th century monastery in Benedict Boyran in Germany. And we've converted about 12 rooms into a live laboratory and we've installed different external insulations, internal insulations, floor insulations, attic insulations, windows, doors, heating systems. So we're monitoring this on an ongoing basis and we hope that this will become a learning centre but also maybe a visitor centre where people can go and actually learn about new technology and green technology within our existing and built environment. We also had a member of ICOMOS International Scientific Committee represent us on in a study in which was a European Standards Committee or Central Standards Committee of Europe and this was on promoting best practice for the deep energy retrofit of heritage buildings. We were also a member of an international European funded research programme under Horizon 2020 and this was called Adapt Northern Heritage which has just released its findings and its final report. And then as my company was commissioned by Historic England to look at understanding carbon in the built environment and that was published late last year and became part of the UK's policy now on heritage counts. My company with the Irish Heritage Council also ran a pilot training programme late last year early this year on deep energy retrofit of traditional and heritage buildings mainly to professionals but it did include some contractors and particularly some state parties for policies and it was a huge success and very oversubscribed and we hope again to run that on an ongoing basis as that was a pilot scheme. I suppose retaining and the adaptive reuse of buildings is essential to nations across the world meeting their carbon reduction targets set by the Paris Agreement. Often heritage has a perception of being difficult and costly. We now must look beyond that and promote and encourage low carbon solutions not only to traditional heritage buildings but to all construction sectors and particularly and particularly if you're adding new extensions to existing buildings. Maladaptation is a prime challenge because we don't have the knowledge generally on how to retrofit or what products to use or what systems to use so in the rush to promote energy efficiency in our old traditional and heritage buildings we are making mistakes by introducing non-breathable insulations overheating and overcooling our buildings and this has a major knock-on effect on historic fabric which will accelerate the decay mechanisms that are within that and it enables trapped moisture to stay within the fabric of the building and not be released like traditional materials and these mechanisms will have a detrimental effect on our older buildings and this in turn will also affect the health of occupants by mould growth and condensation etc. happening within our buildings if we are not careful it will not help to meet our carbon reduction targets either because we are introducing carbon intensive materials instead of using traditional low carbon materials and then there's a big question and this is a discussion to have is renewable energy and how can we incorporate certain elements of renewable energy into our existing building stock certainly in urban areas we can look at new buildings that are being built that perhaps they can overgenerate renewable energy and release it to our historic buildings but we do need to grasp this challenge and talk about it and see how we can best do it and not destroy the historic value of the asset the SDGs which were launched in 2016 sustainable development goals all 17 of them will have some sort of effect on most of our heritage and heritage buildings and how we use them and it's very important that we also incorporate these in our future thinking and look at how do we develop policies to include our SDGs and in particular for education seven affordable and sustainable energy for all 13 climate change 11 cities and urban areas 11.4 cultural heritage and 17 is to share that knowledge and to make it available to our general public finally the coronavirus has highlighted the need to create healthy living and healthy buildings so let's lead that charge by promoting adaptive reuse and healthy sustainable solutions to our built heritage thank you hello and welcome to everyone participating in today's webinar on heritage and climate change my name is Andrew Potts and I have the pleasure of bringing greetings to you from the climate change and heritage working group of ECOMOS let me start by telling you a little bit about our working group in 2017 the ECOMOS triennial general assembly being held in India voted to commit ECOMOS to the goal of mobilizing the cultural heritage sector for climate action our working group was formed to aid ECOMOS in achieving this admittedly ambitious goal after about a year and a half of work in July 2019 the working group issued a report entitled the future of our pasts engaging cultural heritage in climate action the report concludes that cultural heritage offers immense and virtually untapped potential to drive climate action and support just transitions by communities towards low carbon climate resilient futures importantly however the report also concludes that realizing that potential requires two things first better recognition of the cultural dimensions of climate change by climate scientists climate policy makers ministries of the environment and second adjustments to the aims and methodologies of heritage itself for purposes of this webinar I really want to stress this second finding it is the conclusion of ECOMOS that the existential threat posed to communities and their heritage by climate change requires adjustments in the aims and methodologies of the practice of heritage so of course this has tremendous ramifications for the cultural heritage sector but it also has ramifications for each of us each of us has a choice to make in the way we practice cultural heritage we can either choose to proceed with business as usual or we can choose to adjust the way we do our work so that our work becomes a part of the solution to climate change so what does the practice of cultural heritage look like when it's a part of the solution to climate change well one thing we know is that risk assessment skills are critical in fact the future of our past report concludes that the ability the skill the knowledge to assess the risks posed by current and future climate change to cultural heritage is foundational to the ability of heritage professionals to deal with climate change it's for that reason that I'm really excited about the upcoming virtual course on climate change risk assessment for cultural heritage I believe many of you will be taking this course over the coming weeks I want to congratulate the organizers of this course ICOMOS Argentina the Fundación Ciudad de la Plata and the Patrimonio y Cambio Climático initiative for organizing the course the course is exactly the kind of innovation that we in ICOMOS want to encourage at the same time it needs to be acknowledged that risk assessment is only the entry point the starting point into the issue of climate change we have to remember that the problem of climate change is anthropogenic it means caused by people the more greenhouse gas emissions people emit into the atmosphere the warmer the globe will become and the warmer it gets the worse the climate change hazards and the worse the impact on cultural heritage in order to reduce the rate of sea level rise reduce the heat waves reduce the storms we in cultural heritage need to become leaders in the effort to reduce greenhouse gas emissions the more we can help our communities decarbonize the less the risk to cultural heritage and the greater the chance that our adaptation efforts will succeed at the same time we also have to acknowledge that no matter what we're not going to be able to adapt to every problem of climate change we will experience indeed we are already experiencing irreversible loss and damage to cultural heritage and heritage values and so how we in the cultural heritage profession deal with that loss and how we help communities prepare for and deal with that loss will be another key issue to conclude I want to end on a happy note an optimistic note and this it's this webinar this webinar gives me optimism the fact that you are participating in this webinar tells me that you want to be a part of the solution to climate change so thank you for making that choice thank you for joining ECOMOS and the global movement to mobilize the cultural heritage sector for climate action the movement we call hashtag climate heritage hashtag patrimonio climatico we look forward to working with you on this and have a great webinar MECE de la fundación ciudad de la plata la iniciativa a patrimonio el y Cambio Climático y participantes de este seminario. Mi nombre es Chris Marion y soy el presidente de EcomoSacor. Es un gran honor estar aquí con ustedes y ser parte de este tremendo evento hoy en relación con este seminario sobre Cambio Climático y Evaluación de Riesgo para el Patrimonio Cultural. Se ha invertido mucho esfuerzo en este evento y me siento honrado de ser parte de esto con personas tan dedicadas. Piero desculpas de antemano por mi español y portugués muy limitados y por tener que presentarles esto en inglés. Gracias. Gracias. Ladies and gentlemen, my name is Chris Marion. I am the chairperson of EcomoSacor. I am honored to be here with you today to talk about climate change and cultural heritage and some of the work of EcomoSacor. As I'm sure you will hear in the coming days and the course over the coming weeks, climate change is impacting the entire planet, whether it's the increased global temperatures, melting of permafrost, the increasing ocean temperatures, increasing the numbers of hurricanes and tornadoes and winds, the droughts, the wildfires, increasing precipitation and flooding and storm surges and higher water tables. These are impacting us all on many, many different levels as well as impacting our cultural heritage. So it's fantastic to be raising awareness around this and seeing what we can do to help protect that in advance. Argentina is not new to natural hazards and looking at some of the hazards over the last decades and centuries, some very significant earthquakes and floods and some of the more active volcanoes as well as wildfires. The tornadoes in Argentina was actually one of the most severe that has occurred in centuries in this part of the world. Also impacts by locusts and some of the adverse impacts that that can have on our natural heritage as well. So with climate change, our impacts on our historic buildings, our structures, our monuments, as well as our archaeological sites and resources, as well as cultural landscapes and the collections therein that are all being adversely impacted. Within ICOMOS I-Corps, we are one of the scientific committees and the one that looks at helping protect heritage places from the effects of disasters, climate change and armed conflict. This has been quite important over the last several decades as you can see from the numbers of natural disasters that have been incurring and now over the last few decades with climate change and the impacts on property but also lives lost and the people and livelihoods that are being impacted by these are really quite significant. So we bring it down into a couple of different areas that I wanted to just talk through with you in terms of some of the things that we're doing to help address this. One is capacity building. We do a fair amount of work with owners and managers and those people actually onsite in helping develop capacity and work with them to help develop prevention and mitigation response plans. Also working with the occupants and those people in the building as well as people involved with restoration work and the designers and contractors. It's also quite critical to be working with the emergency responders. They're the ones that are going to be showing up during or after an event and it's very important to include them and incorporate their knowledge and ideas into how to help prevent and mitigate impacts from climate change as well as other types of disasters. We also do a lot of work internally within ICOMOS. We have been having various joint meetings with various scientific committees from 2017 in India with SIPA and NASCARSA to one that will be held in October virtually with six other ISCs. And we're just in the midst of planning another with the Wood Committee, the Sacred Sites Committee to look at follow ups to the National Museum fire in Brazil and to the recent fire as well at Notre Dame and Nantes a few weeks ago in France as well. We also do a lot of work in terms of project integration and working with the people locally to help develop the actual plans and help develop how do we tailor prevention and mitigation measures. And not just prevention and mitigation but also looking at response and recovery. We have a number of people who are highly skilled and have a significant amount of training to go in after these types of events occur and help the local emergency responders In terms of helping looking at from a heritage perspective and how do we go about making sure the buildings that may not need to be torn down or not early. We also look at one of the things is just looking at building back better and one of the things that we find very, very interesting is the traditional knowledge and I think that's one thing to remember as you go through today's seminar and the course is coming up over the weeks. It's just there's a tremendous wealth of information in traditional knowledge that should be looked at from, for instance, Ayutthaya and why they would have built the city in the middle of three rivers. And looking at this is a painting from 1665 and you can actually see that they knew it was going to flood but they actually built gates around and walls so that they would be protected when these floods did come. But they knew and they were planning in advance centuries ago for these types of things and you can learn from that. But also how buildings are built, how are the temples in Japan built, the gingerbread houses in Haiti, this mosque in Indonesia and why are they able to withstand floods and storm surges and earthquakes. There's a tremendous amount again that we can learn instead of reinventing the wheel here. And also with regards to the numbers of recent wildfires, especially recently throughout the world. There is a lot that's going on for centuries in terms of traditional knowledge with the Aborigines, with the Native American, with the First Nation people. In terms of having pre-burns and trying to limit how many fires, how significant they are, how quickly they can spread, how far they can spread. But being able to control these and they knew and they had the knowledge for centuries, but then had been stopped over time from doing these. And now we see what devastating wildfires we have. Again, overall, just keep in mind the importance and the tremendous knowledge that has been gained over centuries that we can learn from as we go forward in trying to find solutions to prevent and mitigate the impacts of climate change. One of the last things is just to keep it simple. There's a lot of times that we may not have the funding or the resources to be able to provide the latest technology, but there's a lot that can be done to help mitigate and prevent various types of impacts from climate change and other disasters. Within I-Corps, we also do a lot of resource building in terms of publications, presentations, and things like that. We're expanding our website to make these a little bit more accessible, so please keep an eye out for that. And one of the other things is just, again, trying to create more awareness on a broader perspective. Zainabulu acknowledged on a tremendous amount in terms of her work on the I-Corps on the Road project. And she recently is releasing the one with regards to the Mariana Dam disaster in Brazil, which is very interesting, and creating awareness and knowledge around the importance of heritage and disasters and how we can try to limit that. So with that, there's a number of things that we are trying to do in terms of increasing sustainability and resilience and protecting climate change and disasters and helping enhance the protection and safety of our cultural heritage. So with that, I would just like to say gracias and obrigado for your time and for the opportunity to be here with you today. And I wish you all the best in the coming weeks with regards to your virtual course and looking at limiting and how we can help mitigate and prevent the impact from climate change impacting our cultural heritage. Thank you very much. Thank you very much. queremos agradecer a los disertantes de este segundo panel Stacy Vallis, Andrew Potts, Peter Cooks y Christopher Marion como ustedes podrán comprender no todos los disertantes pudieron conectarse a esta transmisión en vivo aquellos que no puedan responder las preguntas durante la sesión que comenzará a continuación nosotros les haremos llegar sus consultas y luego publicaremos las respuestas en las redes sociales iniciamos entonces la sesión de preguntas del panel número 2 we have a question to Andrew Potts ¿dónde se puede encontrar más información acerca de proyectos energéticos para edificios tradicionales y patrimoniales? y la traducción es ¿dónde podemos encontrar más información acerca de proyectos energéticos para edificios tradicionales y patrimoniales? voy a tratar de la traducción en portugués así todos nos comprenden sería ¿dónde podéis encontrar más informaciones sobre proyectos de energía para edificios tradicionales y patrimoniales? yeah well thank you for the question there are a couple different international networks and organizations that are producing information on this topic one of course is the climate heritage network that Mayor Palacios and spoke about earlier and if you go to the web page of that organization climateheritage.org you will find some information on this topic there also in the report the future of our past report that ECOMOS issued that's been referenced a couple times already there is a chapter on greenhouse gas mitigation and the historic built environment and so if you go to the ECOMOS.org web page and click on the topic click on the tab that says themes under climate change you'll find that whole report and in that report there's a chapter but then there are also there's a lot of other work case studies and best practices and examples that have been published so it depends on the building type it depends on the objectives but there is a goodly amount of information a large amount of information available what we have to do is do a better job of collecting it and then we need to do a better job of connecting that information to global carbon mitigation efforts so it's one thing to change the energy mix for building but if that effort is not taken with a knowledge about the bigger effort to decarbonize the built environment and the electricity grid then there can be disconnects and so one thing we really want to focus on is taking this conversation from the heritage sector and moving it into the broader decarbonization conversation so that the work we do in heritage aligns, coordinates with climate action so thank you for the question thank you Andrew for the answer tenemos otra consulta en este caso es para Christopher Marion ¿podría contarnos cómo nace el proyecto I Corp On The Road? ¿podríanos decir cómo nace el proyecto de I Corp On The Road? ¿podríanos decir cómo el proyecto I Corp On The Road project was born? Sure it actually was in Delhi I was with Dr. Zeynep Ghul-Unal and we had been talking about how do we try to raise awareness around the importance of cultural heritage both tangible and intangible and the impacts from disasters we had seen some advertisements about some different automobile agencies that were having these road rallies through China and they would be stopping through at different intangible heritage sites to try to raise awareness around it in this way and Zeynep actually came up with the idea of hey what if we had this kind of around the world trip and started going through tangible and intangible heritage site awareness and raising awareness that way and it kind of got born out of that and at that point in time it was getting close to the anniversary of the earthquake in Nepal so that kind of started out to be the first one so it didn't happen to be an around-the-world road trip it was more kind of different spots in critical areas of the world in terms of how that ended up evolving and anyways she and her team have been doing a phenomenal job I think in raising awareness and just a lot of it is you know her time and effort and finances and so forth but yeah tremendous effort thank you thank you for the answer Christopher I have to check if Stacy Vallis is there here are you connected Stacy yes I'm here thank you Mauro hello we have a question for you could you speak a little about the next project from the ECOMOS FPWG please la pregunta perdón que la traduzco sería si nos podías contar un poco sobre los próximos proyectos del grupo de trabajo internacional de profesionales emergentes de ECOMOS thank you sure and thank you very much for the question so essentially I could probably sum that up with one word and that's mentorship so I guess at the core of the EPWG and the wider program that was born out of the General Assembly in 2017 a key need and I think a shared thought has been to focus ongoing emerging professional efforts on establishing and on a shared dialogue between both the emerging and established practitioners of ECOMOS and so in that way we felt that an extremely urgent issue is that of climate change and foregrounding those links between addressing the risks posed by climate change with heritage and so the next project that we will be focusing on is drawing up a platform for this mentorship to take place both internationally regionally and locally so all I can say at this stage is please do watch this space and be in touch with us as there's more information to come over the following months thank you very much thank you Stacy thank you to all the speakers vamos a pasar al próximo panel en el tercer panel del webinar de hoy vamos a poder ver las presentaciones de Guillermo García de Gabriela Santibáñez y por último me tocará a mí comentarles algunas cuestiones técnicas sobre el curso virtual que estamos lanzando la próxima semana que se llama cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural ¿cómo les va? ¿qué tal? bueno damos inicio entonces con estas intervenciones a esta coordinación del webinar que de alguna manera comienza con estos amigos que nos acompañan queremos comentar que nosotros el mismo que hace tiempo ya estamos trabajando en este tema estemos una apertura de nuestro programa Pasatiempo que realizamos hace 25 años en la Patagonia esto es en el Puerto Madre que fue el primer programa vinculado a conservación de la Patagonia cultural y natural contado con el apoyo del Comos con el apoyo del SICO y obviamente también con el Ministerio de Educación de la Nación así iniciamos nuestro roteo por el camino patrimonial cultural muy tempranamente en lo que hace que de alguna manera estuviéramos desarrollando estas ideas hace bastante tiempo y básicamente entonces con esto de Pasatiempo vamos a hablar también de este antecedente que nos va acercando cada vez más al cambio climático y a esta evaluación de riesgos para el patrimonio cultural pensamos que el patrimonio ambiente podríamos vincularlo por los postulados del siglo XX de las vanguardias y el patrimonio del siglo XXI que está fuertemente vinculado entonces a la naturaleza de la conservación de nuestra casa común vamos a hablar de introducción al patrimonio ambiente vamos a relacionar la energía con el patrimonio y vamos a definir básicamente los factores de sostenibilidad dual esto lo comenzamos a hablar hace un tiempo en una reunión de la Sociedad Central de Arquitectos cuando hablábamos de más energía menos energía más patrimonio y más patrimonio de universal energía pero así nos vamos al principio del siglo del siglo pasado nuestros vanguardistas como Mies van der Rohe hablaba menos es más menos es más y Dios está en los detalles pero también postulaba una arquitectura de la carrera universal y simila al mismo tiempo que fuera en esta en el uso de los materiales y en el empleo de los mismos por ejemplo también Le Corbusier hablaba vinculando al hombre con los parámetros de Modulor una forma de medir al hombre distinto al sistema médico decimal y aplicado por ejemplo en la unidad habitacional de Marsella como también en la casa de Boucher aquí muy cerquita de nuestro Cerva Plata en los años 30 cuatro décadas antes del inicio de los debates sobre la sostenibilidad Le Corbusier inicia la investigación de adaptar la arquitectura al entorno propone el Modulor como decíamos lo aplica a la unidad de habitación de Marsella y luego rápidamente lo aplica a la casa de Boucher aquí en la Plata también otras obras en las que aquí tenemos el listado de alguna manera esta vinculación entonces de los vanguardistas con el patrimonio y la sostenibilidad no es nueva entonces nosotros planteamos que en el siglo XXI los factores geofísicos y tangibles se tienen que vincular también con los sociales e intangibles para de esta manera conseguir la arquitectura sustentable la sostenibilidad dual entonces tiene que ver con el impacto físico y también con la naturaleza del sitio está dupla sustentable y allí por ejemplo la conservación de aquellos ambientes interiores de la de la de la de la que produce también un sobre uso también esta arquitectura como un puente entre el hombre y su entorno tanto físico como natural los paisajes de la tocan es la arquitectura que cumple con los parámetros de bajo impacto ambiental e intenta atender por ejemplo también las necesidades espirituales del hombre se trata de vincular al hombre con la naturaleza y a través de su arquitectura la heredad la presente y la cultura como forma de mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo garantizar la conservación hacia el futuro lograr un menor impacto ambiental costo de construcción y mantenimiento de edificios reciclaje de los materiales y edificios y eficiencia energética además de ser un edificio sustentable también conservar los valores patrimoniales y dar un valor agregado al proyecto esa inmaterialidad esa memoria ese mensaje creemos entonces que el patrimonio del siglo XXI apostará el costo de la construcción a rehabilitación al reciclaje y al aumento de la eficiencia energética entonces nos encontramos con que las vanguardias de la arquitectura del inicio del siglo XXI para nosotros deben debatirse entre factores biofísicos intangibles así como los sociales e intangibles ambos parámetros culturales indispensables para en última instancia vincular despechadamente al hombre por la naturaleza a través de su arquitectura la heredada la presente y la futura para mejorar así la calidad de vida y garantizar la conservación del patrimonio para las generaciones futuras muchas gracias por su atención Buenas tardes es un gusto compartir con ustedes este espacio que aborda la vulnerabilidad de nuestro patrimonio frente al cambio climático y que requiere nuestra acción en forma urgente quiero agradecer muy especialmente a los organizadores de este evento por su convocatoria soy Gabriela Santibáñez arquitecta me desempeño como docente e investigadora en la Universidad de Mendoza la Universidad de Congreso y la Universidad Nacional de Cuyo en carreras de arquitectura y de turismo en Mendoza soy miembro de ICOMOS y formo parte de la Comisión Directiva de ICOMOS Argentina soy también miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS IFLA y del Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes estoy a cargo del módulo 3 del curso Cambio Climático y Evaluación de Riesgo para el Patrimonio Cultural que entre sus contenidos explora justamente la relación patrimonio y sustentabilidad en los últimos años el acelerado y notable deterioro del medio ambiente ha desnudado la compleja realidad en que vivimos la relación entre naturaleza y cultura ha perdido su vital equilibrio a causa del cambio climático entre otros factores esta amenaza concreta demuestra no solo el abuso sostenido que el ser humano ha ejercido sobre su hábitat sino fundamentalmente la pérdida de valores y de respeto hacia sus semejantes hacia su propia cultura es decir su patrimonio es posible entonces hablar de una crisis de los paradigmas tradicionales que hace necesario repensar conceptos redefinir el marco teórico en función de esa complejidad para ponerlo al servicio de una práctica eficiente y de resultados visibles a corto plazo en este sentido el patrimonio representa un verdadero desafío y una gran oportunidad para contribuir a la sostenibilidad al mismo tiempo la visión del patrimonio como objeto aislado arraigado a criterios exclusivamente artísticos o vinculados a la historia oficial se ha ido modificando con el tiempo pero aún no es suficiente es necesario generar acciones que permitan reconocer valorar proteger y salvaguardar los bienes y las referencias propias de la cultura con un compromiso excepcional de toda la sociedad hablar de patrimonio hoy no es solo mirar al pasado sino fundamentalmente mirar al futuro para establecer un equilibrio que asegure la persistencia de los valores culturales frente a la abrumadora globalización de la cultura y la mundialización de la economía el conocimiento científico por sí mismo no es suficiente para resolver este tipo de crisis un reciente pero al mismo tiempo largo camino ha consolidado la relación ineludible entre patrimonio y sostenibilidad abordar el patrimonio implica una comprensión amplia que incluye entornos naturales y culturales paisajes sitios históricos emplazamientos y entornos construidos la biodiversidad objetos variados tradiciones pasadas y presentes conocimientos y experiencias vitales se asume que el patrimonio registra y expresa largos procesos de evolución histórica constituyendo la esencia de diversas identidades por lo que tiene un carácter dinámico y es entonces un instrumento insustituible para el desarrollo actual y futuro en relación al cambio climático desde los años 90 hasta la actualidad la comunidad científica internacional se ocupa no solo de generar conciencia sino además de promover acciones concretas vinculadas al desarrollo y al medio ambiente pero sigue sin ser suficiente en los últimos años el cambio climático se ha intensificado padecemos condiciones climáticas extremas contaminación procesos de desertificación aumento de las temperaturas de los mares derretimiento de los cielos fenómenos meteorológicos severos inundaciones erosión incendios sequías entre otros que demuestran justamente que los compromisos no alcanzan recientemente en 2015 y como resultado de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático se aprobó el acuerdo de París un documento histórico que entró en vigencia en enero de 2020 y cuyo objetivo fundamental es combatir el cambio climático mediante acciones concretas para reducir las emisiones de carbón y contribuir de esta forma a un futuro sostenible a principios de 2016 quedó efectiva la agenda 2030 para el desarrollo sostenible sus 17 objetivos enumeran una serie de metas a alcanzar entre ellas el cambio climático y la necesidad de lograr ciudades inclusivas seguras resilientes y sostenibles en julio de 2019 especialistas de ícomos y expertos invitados redactaron el informe el futuro de nuestros pasados comprometer el patrimonio cultural en acción por el clima que con el objetivo de ayudar al cumplimiento del acuerdo de París invita a reconocer las profundas implicancias culturales del cambio climático para ajustar objetivos y metodologías en la práctica del patrimonio el futuro de nuestro pasado está en nuestras manos quisiera entonces invitarlos a acompañarnos para reflexionar juntos sobre la vulnerabilidad del patrimonio frente al cambio climático y explorar las acciones que cada uno de nosotros puede llevar adelante para aportar a su conservación con estrategias que apunten al desarrollo sostenible los esperamos muchas gracias muy bien queremos agradecerles a Guillermo García y Gabriela Santibáñez por sus presentaciones ahora me toca a mí hacer una presentación sobre el curso virtual que vamos a comenzar la próxima semana y luego abriremos el espacio de preguntas de este tercer panel muy bien como les comentamos al inicio este webinar de patrimonio y cambio climático es una actividad abierta del curso virtual cambio climático y evaluación de riesgo para el patrimonio cultural este curso está organizado por ICOMOS Argentina la Fundación Ciudad de La Plata y la Iniciativa Patrimonio y Cambio Climático y cuenta con el auspicio de una serie de instituciones ustedes están viendo en la parte inferior de la pantalla la oficina de UNESCO en Montevideo la Universidad Católica de La Plata y su facultad de arquitectura la Asociación de la Universidad de la República de Argentina ICOMOS Internacional y los comités científicos ICSES y CORT y la Red de Patrimonio Climático vamos a ver una presentación de los contenidos del curso el curso está organizado en 10 módulos que se van a ir dictando un módulo por semana con el primero iniciaríamos a partir de la introducción al cambio climático su objetivo específico es introducir el concepto de cambio climático analizando las causas y las alteraciones que este genera durante el segundo módulo nos enfocaríamos en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático a partir de analizar una serie de casos de estudio en los cuales se aplican estas estrategias de adaptación y mitigación y haciendo un foco en las recomendaciones del panel intergubernamental de cambio climático y una serie de experiencias realizadas tanto a nivel internacional como a nivel regional en el tercer módulo que es el que coordina la arquitecta Gabriela Santibáñez va a desarrollar los contenidos de patrimonio y sustentabilidad explorando las conexiones entre conservación del patrimonio y el desarrollo sustentable el cuarto módulo es dictado por el arquitecto Guillermo García y se denomina teoría y documentación sobre patrimonio cultural el trabajo va a ser introducir las teorías sobre el patrimonio cultural a partir de documentos y cartas internacionales luego en el módulo 5 cambiaremos la escala vamos a empezar a trabajar ya con cuáles son los agentes de deterioro de las colecciones vamos a definir el concepto de conservación preventiva y cuáles son los agentes que pueden deteriorar las colecciones pueden ser tanto de un museo de una biblioteca o de un archivo en el módulo 6 nos enfocaremos en las condiciones ambientales edilicias a partir de evaluar las condiciones ambientales de museos galerías archivos y bibliotecas teniendo como base una serie de documentos y normas internacionales tanto americanas como europeas y de asociaciones internacionales que definen una serie de parámetros de conservación recomendados el módulo 7 es coordinado por la licenciada Jimena García Santa Cruz y ella va a desarrollar los temas vinculados con vitrinas de exposición y conservación preventiva que es el área en la que ella se ha especializado a partir de profundizar los criterios de diseño y de conservación preventiva para mobiliario expositivo va a presentar una investigación que desarrolló en la Argentina a partir de un relevamiento del mobiliario expositivo en museos de la plata y buenos aires y de una propuesta que ella realiza de un prototipo de vitrina con condiciones de conservación en el módulo 8 nos enfocaremos a partir de una introducción a la gestión de riesgos también veremos las cuestiones de evacuación de colecciones en situaciones de emergencia y una metodología desarrollada que permite mediante una serie de pasos determinar cuáles son los riesgos valorarlos y luego proponer acciones para poder minimizar el impacto de los mismos en el módulo 9 pondremos en juego todas las habilidades adquiridas en los módulos anteriores a partir de una evaluación de riesgo para el patrimonio cultural cada uno de los asistentes al curso podrá seleccionar una institución con la que trabajara como caso de estudio para aplicar las herramientas que fuimos desarrollando a lo largo de todas estas semanas con un caso en particular y el módulo final del curso consiste en caracterización de la institución y sus colecciones nuevamente los alumnos tomarán ese caso de estudio y a partir de una serie de encuestas y formularios podrán determinar cuáles son las características de la institución y las colecciones que ella conserva el curso es un curso virtual asincrónico eso implica que nosotros vamos a publicar en el espacio virtual del curso todos los contenidos los días lunes y los alumnos tendrán la posibilidad de acceder al mismo en el transcurso de la semana en el horario y el día que ellos desean van a contar con videos grabados por los profesores esos videos van a tener subtítulos y luego van a contar con una síntesis de contenidos en formato pdf disponible también en los distintos idiomas que estemos dictando el curso la primera edición del curso comienza el 10 de agosto el lunes de la semana próxima dura 30 horas y va a estar disponible tanto en español como en portugués ustedes si accedieron al sitio de Eventbrite para registrarse en este webinar ya deben haber visto que está publicado el curso así que desde allí mismo pueden registrarse y debido a la gran cantidad de consultas que hemos recibido desde otros países hemos decidido proponer una segunda edición del curso que se realizará en inglés y va a comenzar en octubre de este año cuando publiquemos ya la inscripción para esta segunda edición lo vamos a informar a través de las redes sociales de Icomos Argentina así ya encontrarán el link para poder inscribirse I'm going I'm going I'm going to translate this part of the presentation we received a lot of questions about the possibility of give the virtual course in english so we decided to open a second edition of the virtual course it will begin in november in october and it will be available in english when we open the registrations we are going to post it in the e-commerce argentina networks and we will comment a little bit about the course so every week we will publish the contents of each of the modules and the students will be able to access in the days and hours that they need also will be available in a series of forums for in the case that they have consultations that they can interact with all the professors and they are also prevailing activities for that they can present with the colleagues who are going to be doing at the same time those students who participate in the course will receive a certificate of assistance and then those who are interested in getting a certificate of approval will be completed only unos pequeños cuestionarios al final de cada una de los distintos módulos el costo de la realización está expresado aquí en pesos argentinos son 3200 pesos argentinos que equivalen aproximadamente a 50 dólares estadounidenses aquellos que sean miembros de y comos de la fundación ciudad de la plata de la universidad católica de la plata y de adimra contarán con un descuento sobre este sobre este monto publicado de un 25 por ciento el motivo por el cual el curso tiene un costo es porque es realizado de forma autónoma no contamos para esta edición con subsidios oficiales por lo tanto para poder garantizar el dictado hemos tenido que colocar como colocarlo como una actividad paga si bien hicimos todos los esfuerzos para que el costo del curso sea lo más accesible posible si tienen preguntas sobre estas actividades nos pueden escribir por email nuestra cuenta es patrimonio punto cambio climático arroba gmail.com o también nos encuentran en las redes sociales de instagram y facebook como arroba patrimonio punto c c de cambio climático también a través del canal de youtube por el cual están viendo este webinar todas las semanas vamos a ir publicando una serie de vídeos que nos han enviado los profesores invitados al curso y esos vídeos van a contar con subtítulos tanto en español en portugués y en inglés aquellos que estén interesados en inscribirse en la primera edición del curso que comienza la semana que viene pueden ingresar aquí abajo está el link es patrimonio guión del medio cc.eventbrite.com.ar y allí completan el proceso de inscripción bueno vamos a abrir entonces la tercera sesión de preguntas y respuestas tanto para el arquitecto Guillermo García como para la arquitecta Gabriela Santibáñez o alguna consulta referida específicamente al curso virtual aquí tenemos una pregunta para Gabriela Santibáñez Gabriela nos estás escuchando nosotros no te oímos chequea por favor si tienes activado el micrófono bueno la consulta es si existen herramientas que vinculen patrimonio y sustentabilidad considerando el impacto del turismo de masas voy a leer las traducciones a los otros idiomas creo que sí me escuchan ahora sí te escuchamos la consulta traducida al portugués sería si existen instrumentos que liguen un patrimonio con más sustentabilidad y un impacto del turismo de masas y la versión en inglés bueno creo que justamente el patrimonio el patrimonio una relación bastante crítica el último tiempo y ahora esta situación de del covid ha puesto una pausa es indible para para ver de qué manera se podía revertir el masivo ejercicio del turismo cultural en relación al módulo que se me ha asignado para este curso patrimonio y sustentabilidad a nosotros nos interesa ópticas no sólo desde el punto de vista de lo material sino entendiendo también de qué manera el cambio climático afecta las tradiciones en relación al patrimonio inmaterial no y toda esa relación que en definitiva también repercute en el momento un punto de inflexión excepcional para reflexionar sobre todos estos aspectos no sé si he respondido si si yo creo que la respuesta es es muy completa muchas gracias gabriela de nada hemos recibido otra consulta la voy a lanzar tanto para guillermo garcía como para pero los de leyes porque tiene que ver con las actividades que propone y como es argentina vinculadas a cambio climático y patrimonio bueno yo creo que el curso que estamos presentando justamente tiene ese carácter pero los dejo a ustedes como presidente y vicepresidente y como es argentina para que responda escuchan buenas tardes de nuevo primero quería quería hacer un comentario sobre la pregunta y la respuesta de gabi de gabriela santi bañes yo creo que faltan herramientas en argentina por lo menos que que midan o que estudien la tanto la oferta como la demanda turística y también no hay no hay estudios en relación al impacto que la que la oferta turística eh tiene sobre el ni sobre el patrimonio ni sobre el patrimonio cultural ni sobre el patrimonio natural creo que falta mucha investigación mucho estudio en el área de turismo por lo menos en nuestro país me parece que eso es una deuda que hay pero que no solamente tiene que ver con el impacto del cambio climático en relación a los bienes patrimoniales y a los bienes naturales sino en relación a todo el proceso de de vinculado al turismo creo que en relación a eso todavía por lo menos de argentina nos debemos mejores estudios mejores diagnósticos y mejores análisis situacionales en relación a cambio climático la respuesta la puedo compartir con el arquitecto Guillermo García creo que nosotros lo que estamos haciendo desde y como es argentina es generar acciones vinculadas a la concientización del impacto del cambio climático en el patrimonio ahora lo voy a dejar a Guillermo que cuente la experiencia del año pasado y este es uno de los abordajes que junto a otros abordajes que tienen que ver con eh cuestiones vinculadas al género vinculadas a las comunidades afrodescendientes a los pueblos indígenas a la resiliencia a las migraciones e inmigraciones es parte del programa de los nuevos abordajes que estamos realizando en ICOMOS Argentina vamos a realizar antes de fin de año un foro de jóvenes profesionales que lo va a coordinar Gaby donde el cambio climático va a ser uno de los ejes fundamentales y lo dejo a Guillermo para que cuente un poco la experiencia del curso del año pasado en el cual no digo que iniciamos porque Guillermo ya lo explicó bien que es un tema que como es argentina desarrolla hace mucho tiempo pero que bueno que de alguna manera fue fundante para nosotros en esta etapa de vinculación del patrimonio con el cambio climático gracias Pedro bueno si realmente es una preocupación que tenemos desde ICOMOS desde como les decíamos hoy hace casi una década que este tema del cambio climático nos está preocupando y encontramos que ICOMOS desde Argentina tiene una preocupación por trabajar en la formación de los recursos de los cuadros que permitan atemperar esta situación nosotros entramos al tema del cambio climático desde la conservación patrimonial que es a lo que la mayoría de los miembros de ICOMOS Argentina se dedican y revisando estos temas llegamos como les comentamos en nuestra participación reciente a preparar algunas ideas que vinculaban a este patrimonio buscando hurgando en la historia antecedentes que nos permitan reflexionar sobre posibilidades de formación y de resolución de las cuestiones y como la arquitectura y el uso de los edificios realmente contribuye fuertemente a la conservación del medio ambiente buena parte de aquellos miembros de ICOMOS somos arquitectos y tenemos la responsabilidad de velar por la recuperación de nuestros edificios patrimoniales y esta reflexión tiene que ver muchas veces con que en la historia se ha reflexionado sobre la calidad de referencia de los monumentos y en las últimas décadas está trabajando sobre el efecto energético que tienen estos monumentos y algunos que no son monumentos pero que son edificios que se han materializado y han derrochado energía en su momento y hoy tenemos que recuperarlos en bien de nuestra casa común y en esto el año pasado como bien decía Pedro a través de la Universidad Católica y en la sede del museo en la que trabaja también Walter y Santo desarrollamos una primera experiencia de un curso presencial en el que abordamos estas cuestiones y logramos un financiamiento a través del Fondo Nacional de las Artes que nos permitió hacerlo en forma honoraria de esta forma con el apoyo de ICOMOS y con el trabajo de todos sus miembros estamos trabajando en estas cuestiones pensando que también debemos acceder a los medios de comunicación a trabajar como estamos haciendo en este momento con las nuevas tecnologías y sin duda que esta cuestión de aislamiento social que estamos teniendo en nuestros países nos lleva también a reflexionar sobre cómo será el futuro de nuestros monumentos cómo será el futuro de nuestro medio ambiente dado que las condiciones de contaminación y de calentamiento global se han visto mitigadas por la nueva acción del hombre y creemos que esto nos lleva a pensar en un uso racional y sustentable para permitir conservar estos bienes para las creaciones futuras junto con el ámbito de la naturaleza el medio ambiente en el que estamos todos insertos muchas gracias a ambos por las respuestas hemos recibido algunas específicas al curso virtual las vamos a tratar de responder de forma sintética nos consultan específicamente si vamos a trabajar con edificios y colecciones como museos o también con conjuntos históricos o lugares arqueológicos nosotros vamos a explicar una metodología de trabajo que es aplicable a distintos bienes culturales puede ser tanto museos archivos bibliotecas sitios históricos o inclusive a lugares arqueológicos cada uno de los alumnos podrá decidir con cuál de estos casos de estudio trabaja nosotros estamos más familiarizados por nuestra especialización de posgrado en museos archivos y bibliotecas pero eso no impide que los alumnos seleccionen otro caso de estudio luego hay una pregunta referida a la bibliografía del curso nosotros en el espacio virtual vamos a disponibilizar tanto los recursos audiovisuales que nos van a permitir desarrollar los contenidos del curso como también la bibliografía que contamos con la bibliografía en formato digital así que la posibilidad de esta posibilidad de realizar el curso virtual también les va a permitir a ustedes acceder a la documentación con la que vamos a desarrollar los contenidos tenemos un espacio final para comentarios de todos los disertantes así que siéntanse libres de pedirme la palabra vamos a ver un momento para los comentarios de todos los comentarios si quieren compartir sus comentarios sobre los actividades o las actividades que se van a pasar en los meses pueden usar este momento para esto gracias bueno ser el primero entonces simplemente comentar lo importante que es para el mundo museológico y patrimonial este curso dado que se han incorporado especialistas de distintos puntos del planeta y como hablábamos antes desde la universidad católica desde ICOMOS este tema se viene tratando desde hace mucho tiempo que implica que hay muchos profesionales que están interesados en la temática y que siempre están dispuestos a innovar a generar nuevas posibilidades nuevas tendencias que han abierto caminos de investigación que estas investigaciones están llegando a los lugares más recónditos haciendo lazos entre investigadores de Argentina y de otros puntos del ORBE posibilitando de esta forma una real investigación desde tanto desde la universidad católica desde su secretaria de investigación como desde ICOMOS o desde muchos de los intervinientes y desde la asociación de directores de museos vemos con sumo agrado el hecho de empezar a generar actividades que permitan generar cambios en nuestro accionar en nuestro hacer frente a los espacios patrimoniales y a este cambio climático que como bien decía el arquitecto Guillermo García y el arquitecto Pedro de Leye nuestra casa común está en juego entonces es tan importante que todos nosotros trabajemos para revertir estas situaciones y que este tiempo en que todo el planeta ha estado letargando en esta cuarentena hemos visto que indudablemente el paso del hombre afecta su entorno y este tiempo también tiene que ser un aprendizaje para que podamos modificarlo perdón por estas reflexiones muchas gracias gracias Walter quiere tomar la palabra algún otro de los disertantes some of the other speakers want to share a final comment bueno me va a tocar entonces a mí agradecer a todos los coordinadores a todos los disertantes a las personas que se han sumado a la transmisión en vivo a través del evento y solamente comentarles que este webinar va a estar disponible en las próximas semanas en el canal de youtube y vamos a generarle tantos subtítulos en español en portugués y en inglés entonces solo para finalizar queremos agradecer a los coordinadores palestrantes y a las personas que asistieron a este webinar por el youtube y comentar que en las próximas semanas vamos disponibilizar este webinar con legendas en español portugués e inglés so thank you to the speakers coordinators and all the people who see the webinar through youtube in the following weeks we're going to pause the webinar with subtitles in english spanish portugués muchas gracias a todos obrigado buena noche buena noche thank you good night for everyone gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias nos vemos bye obrigado gracias buenas tardes a todos gracias Gracias.